¡Hola muy buenas a todos! ¿Qué tal mis queridísimos artistas y consumidores de arte? Espero que estén bien, se les estén pasando excelentes, de maravilla y 10 de 10. Aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez será... ...del proceso de una acuarela. Bueno, ya se los explicaré después. Así que vamos a la intro. Bien, ya se terminó la intro, así que ahora sí explico. Ya se terminó prácticamente el semestre, así que nada más toca esperar las calificaciones y pues nada más. Ah, ¿ves bien qué? Han pasado cositas y una de ellas es que ya me dieron muy constante. Vean, 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 chequense. Después de esta pintura, ya ven que en el video pasado, que se lo dejo justamente aquí mismo, les dije que iba a participar en la galería ahí mismo en la escuela, que era de Leonardo da Vinci o La Paz, pues bueno, aquí ya está la constancia de que participé. Y pues esto va al currículum de artista. Y pues nada más. Ah, y como ya estamos a final del semestre, pues en la clase de acuarela nos dejaron hacer... Nos dejaron tres trabajos. Ok, van a ver aquí uno, que será el de Lady Gaga, será el proceso de Lady Gaga. Y pues nada más. En el próximo video van a ver el proceso de un tipo, una mona oriental. Y este, no van a ver el primero de las acuarelas que hice, porque en esas no grabé el proceso ya que la hice ya en la escuela. Y estas dos las hice aquí en la casa, lo cual las pude grabar. Y pues nada más. Así que vamos al proceso de la acuarela. Y nos vemos al final del video. Sí, y pues ya. Así que disfruten el video y nos vemos al final del video, ¿sí? ¡Suscríbete! 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 go, 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 go You got a mind, but even that could change You could flip the grave, matter like some battery in your brain That's what I say, fake it till you make it, ay And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst thoughts, same, turn them to a game Take the best thoughts, same, put them on display On repeat in your brain, till you're feeling no more pain Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain I'm a rapist, we're you, we're dancing in the studio Snap, snap, that shit on the radio Don't stop, for anyone We'll pass it, but we'll still have fun I'm a rapist, I love you, do you love me? I'm a, I'm a rapist, baby, there's no other suit That's why you know that I'll be Papa, papa, let's see I promise I'll be guys But I won't stop until that boy is mine Baby, you'll be famous, meet you down until you love me Papa, papa, let's see I'm your biggest man, I'll follow you until you love me Papa, papa, let's see Baby, there's no other suit Cause now you know that I'll be Papa, papa, let's see I promise I'll be guys But I won't stop until that boy is mine Baby, you'll be famous, meet you down until you love me Papa, papa, let's see We are the crowd We're coming out Got my flash on, it's true Need that picture of you It's so magical We'd be so fantastic, oh Leather in jeans Garage glamorous Not sure what it means But this photo of us Don't say don't have a price Ready for those flashing lights You know that baby, I I'm your biggest man, I'll follow you until you love me Papa, papa, let's see Baby, there's no other suit Cause now you know that I'll be Papa, papa, let's see I promise I'll be guys But I won't stop until that boy is mine Baby, you'll be famous, meet you down until you love me Papa, papa, let's see I'll be your girl Backstage at your show Velvet ropes and guitars Yeah, cause you're my rockstar In between the sets Eyeliner and cigarettes Shadow is burnt Yellow fence and return My lashes are dry But both teardrops I cry It don't have a price Loving you is terrible Cause you know that baby, I I'm your biggest fan I'll follow you until you love me Papa, papa, let's see Baby, there's no other suit But now you know that I'll be Papa, papa, let's see I'll be your baby, baby But I won't stop until that boy is mine Baby, you'll be famous, meet you down until you love me Papa, papa, let's see Papa, let's see I'll be your girl We're dancing The studio snap, snap That shit on the radio Don't stop For anyone We'll have to fuck We're still Have a fight I'll follow you until you love me Papa, papa, let's see Baby, there's no other suit That's how you know that I'll be Papa, papa, let's see I promise I'll be nice But I won't stop until that boy is mine Baby, you'll be famous, meet you down until you love me Papa, papa, let's see I'm your biggest fan I'll follow you until you love me Papa, papa, let's see Baby, there's no other suit Papa, papa, let's see Baby, here we are at the end of the video I hope you liked it, that it has served and inspired you to make this acuarela of Lady Gaga Y, bueno, como ya saben, ya es como la tercera medida que hago Así que, bueno, esta es otra pose Y, pues, nada más Si les gusta, por favor, ahí, del like Suscríbete y dale a la campanita para recibir las notificaciones de que hayas subido un nuevo video Y, por favor, suscríbete, ¿verdad? Porque veo que... No se suscriben Descubre que... Por favor, suscríbete Si eres de gran ayuda Es necesario que te suscribas Y, pues, nada más Y, si, si habrán dado cuenta Este... Ya no está el fondo De los videos pasados Sino que ahora Del fondo que estaba ahí Ahora estoy enfrente de ese fondo Que ahora este es el nuevo Que antes era el viejito Bueno, dejando de lado eso Pues ya Si les gustó, por favor Ahí Suscríbete Sí, sí, sí Y, bueno, nos vemos en el siguiente video Nos vemos pronto Bye, bye ¡Suscríbete!